saludos y bienvenidos nuevamente a mi canal fabiancho strive los saluda y en esta noche bastante fría aquí en bogotá colombia de donde es su servidor les traigo algo que prometí desde el año pasado si lo sé mucho tiempo me tomó pero aquí estamos traigo uno de los juegos que a mi parecer es de mayor interés y me sabe mucho a nostalgia no me cargo bueno no importa me refiero a hawks on wars o marranos en guerra para la plataforma de playstation 1 este juego es bastante interesante es un juego muy divertido lo estamos jugando con una modificación de la imagen creo que se llama dog 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 psx algo así bueno el caso es que modifica de gran manera la imagen para que se vea mucho mejor teniendo en cuenta la relación a las generaciones pasadas bueno les cuento muy probablemente esta transmisión no tenga muchas visitas pero lo importante aquí es traerles algo diferente algo que normalmente no se transmite en twitch porque estaba mirando y tiene cero de de asistentes de asistencia de espectadores pero bueno aquí estamos bueno de qué trata este juego marranos en guerra como su nombre lo indica es una serie de marranitos que se encuentran en guerra con otros marranitos esto e infortunado afortunadamente el juego no lo encontramos en idioma español pero pues creo que no va a tener mucho problema teniendo en cuenta que nosotros los de la vieja escuela jugábamos este tipo de juegos lo jugábamos pues casi todo incluso yo jugué juegos en japonés así que bienvenidos pónganse cómodos espero les guste lo que se está gestando y pues nada recuerden que su amigo Fabian Chostryfe los acompaña espero que les guste este juego sé y soy consciente que no es un juego muy conocido pero de eso se trata vamos a jugar con los cerditos grises y vamos a ponerle un nombre bien elegante puede puede ser fabián es trae como su servidor fabián es aparecerle nombre un equipo tengo que colocar tengo que poner un nombre de un equipo de un equipo le vamos a poner los gordillos los porque se supone que estamos en guerra y hoy y estamos definiendo el nombre de nuestro batallón si no estoy mal el juego tiene un truco que es ponerle ciertos nombres para que tengan más habilidades pero como es un juego tan clásico como es un juego tan clásico pues lo vamos a jugar así normalito esperando que ustedes queridos expectantes de esta transmisión los acompañen un rato y se diviertan con un juego que no es muy conocido bueno resulta que el parche de los gordillos aquí únicamente se supone que estamos jugando esto es para promoverlos esto es para cambiar la posición y para renombrarnos no sé qué tan buena idea sea nombrar uno a uno bueno vamos a vamos a renombrarnos a éste la vamos a poder ya les voy a explicar cómo de qué se trata el juego tenemos que jugar ay no pérez ay no se quedó sin nombre acá y la vamos a poner fabián aquí lo que vamos a hacer a cada uno se le puede colocar vamos a guardar el equipo vamos a guardar el equipo vamos a darle un save vamos a guardarlo vamos a guardar el archivo y vamos a hacer esta transmisión no va a ser muy larga petición de mi novia ella dice que vamos a darle una probadita bueno vamos a jugar una misión de entrenamiento para probar qué tal es el juego vale entonces ustedes deberán entender bueno este juego tiene un problema y es que es versión PAL el cual si se dan cuenta la imagen está un poquito corrida a mano derecha pero no es cuestión mía es simplemente que así fue designado el juego y así mismo digamos que así se tiene que probar bueno resulta que acá tenemos un tiempo como esto es un entrenamiento no vamos a tener problema tenemos un tiempo establecido 95 94 entonces qué vamos a hacer estamos en un campo de guerra entonces lo que tenemos que hacer es encontramos esto esto es un arma escondida y acá tenemos que aprovechar y atacar a este tipo ojalá entonces listo aquí hicimos esto esto es un entrenamiento de más o menos los comandos del juego nos vamos desplazando ya matamos a uno de los objetivos vamos siguiendo ojo con esos colores rojos pueden haber minas cogemos esto también y aquí lo que tenemos que hacer es apuntar con L1 vamos a apuntarle la miras al revés es el contrario pero no importa y disparamos el juego es bastante interesante es un juego bastante entretenido puesto que es por turnos listo entonces vamos a hacer lo mismo sacamos nuestra pistola y vamos a disparar acá y nos van a tirar un objetivo recordemos que esto es entrenamiento es simplemente para mirar los comandos del juego como son juegos tan clásicos no se juegan con palanca sino con los botones de dirección acá tenemos una francotiradora ya saben si siguen mi contenido que es una de mis armas favoritas en Halo no no ay excelente bien esto es un entrenamiento ya ahorita nos ponemos sabrosos vamos a jugar vamos a ponernos truchas aquí vamos a hacer lo mismo vamos a apuntarle a este señor y disparamos básicamente estamos aprendiendo los comandos la imagen se ve muy bien para lo que fue playstation 1 en su época lo que les decía tiene una mejora de imagen en la cual limpia considerablemente y no pixela las imágenes vale entonces venimos acá esto que es parece que ya tenemos algo por acá supongo que ahora una granada aquí es un poco más complicado apuntamos aquí apuntamos y soltamos bien excelente hacemos lo mismo divisamos es un poco este juego es muy similar a un juego de gusanitos que era de atacar y es muy bueno prometo traer una transmisión con mi pareja se puede jugar parados en este dispositivo no lo siento vayamos la ventaja es que como esto es un entrenamiento no vamos a tener problema en atacar varias veces listo a ver mírala uy casi no listo no importa seguimos recordemos que un ataque fallido es crucial para el juego porque nos pueden matar es decir podemos perder un ataque valioso y en ese ataque nos pueden destruir nos puede atacar el enemigo y nos puede devolver nada recuerden que Faventure Strife les trae a ustedes un canal con contenido contemporáneo de videojuegos y con contenido retro este sería el segundo juego ¿segundo? si retro que traigo al canal teniendo en cuenta que hace unos días subí también Doom pero no tuvo mucha acogida así que vamos a ver para acá listo tiramos esta bomba no tiene que ser más duro como si hubiese llenado no creo que acá ya acaba el entrenamiento no haz duro en el juego real como tal fuera del entrenamiento estas bombas son cruciales porque van a contar o sea las bombas no son infinitas se van acabando a medida que las vamos usando ya ahora sí ok listo lo mismo más o menos para medir distancias excelente oh se lo puse en toda la cara bien no importa vamos bien y que más dice detonate sigue la línea púrpura y sube la montaña hacia la reja ok listo recordemos que el juego está en inglés no creo que tengamos problemas cogemos una púrpura mariachi que pasó así ya si ven que ahí va bajando la sangre tenemos rápidamente que salir de el agua ah podemos aclarar ok listo cuidado tengo que seguir acá bien si me paso el camino lo voy a explotar esto caíto esto caíto listo es una X para así aquí lo que hacemos es lo siguiente ponemos esta dinamita y corremos excelente podemos colocar minas dice Saralna te estábamos esperando continuamos recordemos que esto es un juego bastante clásico tiene más de 20 años de haber salido para las personas que lo quieran jugar también está en Steam lo vi en Steam pero a mi personalmente no me funcionó en el computador así que nos lo recomiendo comprar en Steam pero si tienen una consola vieja o tienen algún emulador de confianza de una listo seguimos el camino moradito esperen otra vez ya casi ya casi acabamos hace lo mismo por el caminito donde está no vamos a correr con tanta suerte hay escenarios donde no está este camino entonces va a ser como muy cuidado que vamos a hacer en esta transmisión vamos a tratar de pasar esta misión de entrenamiento y aparte vamos a tratar de jugar el primer nivel para familiarizarnos un poco si nos rinde el tiempo vamos a jugar otro nivel si no pues lo vamos a dejar para después ¿qué es lo que hay que hacer? use your bazooka to destroy the last two units ah si, si, si la bazooka la bazooka vamos a medir acá y por ahí uy excelente fue re bien vamos hay otro por acá vamos nuevamente la bazooka y esta si un poquito más para allá yo creo que ahí está bien muy alto ay excelente listo completamos la misión de entrenamiento espero les guste este juego es muy bueno créanme que aparte de lo bueno que puede llegar a ser es muy interesante y es muy divertido o sea llega un punto donde realmente el juego es bastante genial y jugarlo en compañía es aún mejor es muy bueno fabiancho dice crispino odlet estábamos esperando bienvenidos a todas las personas que nos quieran acompañar un ratico de su valioso tiempo fabiancho stripe los saluda recordemos que este canal es un canal afiliado a twitch y bueno si se dan cuenta ya no somos ya no somos un soldado sino somos tres entonces vamos a cambiarle acá vamos a ponerle otros nombres vamos a poner a poner Alejo uno de mis hermanos Alejo hola bienvenidos a todos hola bienvenidos a todos Malú 4048 Malú 4048 te estábamos esperando listo hola Malú Malú es la moderadora de este canal no tengo ningún problema con las expectativas de asistencia de este video créanme que esto lo hago más más por ganar personas espectadores o seguidores lo hago más por gusto este juego es muy bueno y es un juego que me recuerda a mis épocas de colegio cuando me iba a estudiar y y y tenía un pequeño permiso de jugar antes de irme al colegio entonces lo que hacía era ponerme a jugar este tipo de jueguitos listo vamos bueno esto que dice acá cuando podamos seleccionar un enemigo un amigo dice promote tengo una un punto para promover a uno de mis personajes que quiere decir lo puedo promover de rango o sea lo puedo volver más fuerte no entonces vamos a promover a Fabian a Fabian Chi Strike no todavía no lo puedo promover no tengo puntos para promover pensé que tenía puntos para promover ah no miren promote ah ok listo no tengo puntos para promover vamos a guardarlo y otra cosa que vamos a hacer es que vamos a tratar de que podamos llegar al final del juego con nuestros personajes sin que se mueran porque si nos llegan a matar a un personaje todo el avance todo el recorrido que hayamos tenido con dicho personaje se va a perder entonces si tenemos que reiniciar una misión pues lo vamos a hacer no hay problema vale vamos a empezar de que se trata el juego vamos a mirar todo esto es Australasia y es todo lo que tenemos que invadir digamos que cada uno de los colores es un escenario diferente ah marica cada uno de los colores tiene 5 mini escenarios con razón el juego es tan extenso pero miren que a mi no me parece extenso me parece más que extenso me parece que es muy bueno y que si no lo pasamos como lo queremos pasar tendremos que pasarlo una y otra y otra vez ahora vamos a familiarizarnos con el mapa de lo que yo me acuerdo se supone que nosotros somos los grises y los amarillos son los malos entonces que vamos a hacer si nos podemos dar cuenta aquí me puedo volver rápidamente cojo esta caja de vitalidad pero no me acuerdo si Fabián 50 no vamos a hacer Fabián 100 listo es acumulativo perfecto entonces que vamos a hacer no nos vamos a arriesgar vamos a tratar de matarlos de la mejor manera ahí chao chao papito nos vemos mijito chao mijito uy no puedo reiniciarlo uy no malo básicamente eso es lo que vamos a hacer y ahora ellos nos van a contraatacar contra arrestar cual era la idea que no nos pasara eso hirieron hirieron a lejos vamos a herir ahora a este señor por abusivo a ver chao excelente ahí ya lo debimos haber matado pero como no aproveché y no lo ataqué la primera vez pues nemo recuerden que su amigo Fabián lo saluda el día de hoy estamos jugando sin cámara y ya estoy empillamado la verdad y me dio un poco de pereza ponerme a colocar la cámara uy excelente lanzó más la granada miren miren dónde quedó perdió un ataque importantísimo y ahora vamos a atacar con nuestro amigas vamos a empezar a invadir entonces yo creo que este tipo ya lo podemos matar acá con un solo balazo las balas y los ataques de ballesta son ballesta no sino como se llama eso bueno el ataque del del arma que se le amarra la pistola que es una lanza listo matamos nuestro primer enemigo excelente chao gordilio gómez pobrecito si no estoy mal este juego también se podía conseguir en la versión española y hablaban en español y era más genial pero bueno no importa listo a ver son como asiáticos creo que recordemos que hace 20 años lo políticamente correcto no estaba tan evidente en nuestra sociedad y pues podríamos hacer una pequeña referencia al color amarillo hay maneras despectivas a la cual referirse a los asiáticos y es una de ellas es cuando se les dice amarillos que no está bien pero bueno no importa otro ataque fallido si señor estoy buscando mi babe y no lo encuentro un momentico lo voy a pausar recuerden que Fabiancho Strife los acompaña este día tan frío pero nada con la mejor actitud vengo de trabajar pero vengo con la mejor actitud para traerles un contenido de calidad listo empezamos nuevamente con Fabiancho Strife vamos vamos por el otro vamos a matar a este antes de matar a todos tenemos que haber cogido todos los objetos coleccionables del juego listo porque hay algunos que tienen unas tienen unas unos objetos especiales que podemos guardar para una misión más adelante quería tratar de botarlo al agua pero no pude no importa les prometo que si este video llegase a gustarles mucho mucho voy a traer unas partiditas con mi novia se puede jugar a turnos y el juego es bastante divertido bueno además que no se necesita hacer un habilidoso increíble para poder completarlo bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a tratar de llegar a donde está ay no no ya listo aprendiendo comandos aquí vamos a pasarnos por aquí que está diseñado para pasar y no caernos al agua vamos por aquí vamos por aquí y aquí vamos a con la caja de curación recordemos que la X en el mapa que está titilando somos nosotros listo vamos ahora si a matar a este tipejo ay no no se va a caer al agua no se va a caer listo vamos a dispararle a este señor este 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 marranito se va a morir con una bala una bala más una bala menos si se murió excelente pandos porque no podemos también perder no podemos perder a ninguno de nuestros soldados porque creo si no estoy mal que a la hora final de acabar el mapa nos van a bonificar por cada uno de nuestros personajes vale es decir si no nos lo mataron si no lo perdimos pues nos van a dar una bonificación extra por haber protegido a todo nuestro ejército no es fácil debo admitir que no es fácil uy este tipo que dice tierra de fabiens fabián no dice jomfri gomeste estábamos esperando hola jomfri como vas mi bro que hacemos ahí podemos uy a diego me lo van a matar tratemos de ir a curarlo no creo mucho vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer algo arriesgado espero que no a ver apuntamos listo y vamos a hacer algo un poquito arriesgado esperemos que la granada llegue hasta donde está el otro cerdito no si se acuerda Freddy cuando lo jugamos en el play me van a matar al primero no dieguito lo mataron no no baila perdimos baila no lo podíamos dejar morir fabián dice lord te estábamos esperando vamos a abortar la misión por la sencilla razón que hemos perdido uno de nuestros está jugando con el mono estoy jugando con mis hermanos jajajaja vamos a intentarlo nuevamente retri ya vamos a ver si se puede reintentar sin que se pierdan nuestros tres personajes de eso se trata no importa si perdamos así tengamos que repetir una o dos veces no hay lío listo vamos este es este es alejo creo que a diego fue el que mataron el otro está ya si este grunt grunt diego listo no hay problema se puede repetir entonces vamos a hacer lo mismo hay la granada tenía que devolverse no que marica tan malo parce otra vez otra vez ya y no más jajajaja severo mango si si me di garra me manqué horrible parce bueno recuerden que si les gusta este contenido síganos si les gusta demasiado suscríbanse al canal eso hace parte de que sigamos creciendo como comunidad traiéndoles juegos no tan fáciles no tan reconocidos debo admitir que marranos en guerra no es un juego fácil es más recuerdo que que tuve que jugarlo mucho para poder llegar a a un nivel pues bastante interesante epa ahora sí porque el juego no es fácil no es un juego sencillo vamos a aprovechar ya que le atinamos la primera bomba ya saben que bienvenidos al canal si no nos conocen subimos contento uy marichis subimos contenido muy muy seguido vamos a hacer algo aquí un poco arriesgado vamos ah no ya se los árboles también sirven para que las tropas enemigas lancen granadas y pues puedan repeler sus ataques entonces este ya se muere ahí listo y con el que nos hirieron vamos a curarnos vamos a coger la caja de curación chao mijito chao mijito excelente vamos a hacerlo ah este es un enemigo no es que porque no me muevo más adelante vamos a encontrar unas habilidades bastante geniales como las de no uy excelente listo habilidades tales como este fue el que me hirieron si vamos a curarnos habilidades tales como que como como que nos podemos transformar en 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 árboles pues obviamente para poder evadir los ataques enemigos vale no nos confiemos creo que estas balas no llegan hasta ahí vamos a hacer el siguiente cuidado que la bala uy no creo que falle si ah bueno todo bien no ha pasado nada me acuerdo que lo que yo hacía para agilizar el juego es que cuando solo queda uno aprovechar ir a coger todos los objetos coleccionables del juego no no uy que me lo pone listo vámonos vamos a pegarnos una caminadita larga gracias por seguirnos espero que les y te guste el contenido recuerda que Fabian Chostrype los saluda y los invita para que nos sigan en este canal voy a hacer algo acá a ver a ver ay sáquelo uy pensé que me había descachado otra vez gracias por seguirnos uy me preocupa me acabo de acordar que hay algo que no deberíamos hacer y es hacernos al lado de los ríos muchas veces los enemigos nos lanzan granadas o nos disparan para que nos caigamos al agua no por favor uy apenas listo con Fabian voy me curo y todo bien ¿dónde estoy? bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a matar a este cerdito pero necesito ver si tengo la posibilidad si yo creo que se alcanzó vamos a ver si alcanzamos ay no se vaya a caer el agua no esta caja de curación es para Fabian que están que lo matan y vamos por acá vamos a coger esta caja de munición bazooka por dos excelente gracias por seguirnos espero te guste nuestro contenido y Fabian los saluda ¿dónde está el otro cerdito que casi me mata? ah ya lo vi ¿será que me arriesgo y le disparo desde acá? ¿ustedes qué dicen? yo creo que se alcanzó ah es una bazooka sí uy pero que tan no se la tiene oh sí vamos ahí por favor no vaya a perder no marica casi mato a mi propio cerdo ja ay no me van a matar no 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 donde pierda otra vez me toca repetirlo no cerdito no 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 todo bien no pasa nada tiene que ser muy pro para atinarme la bomba no me lo puso ay no me la puso soy muy de buenas wey listo entonces Fabiancho dice el sireno 02 te estábamos esperando listo chao 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 no pero espera un momentito vamos dieguito vamos vamos a caminar un poquito más para acá Diego es el que va a bailar no no aquí ya como se pueden dar cuenta tampoco es tan fácil atinarle a los enemigos siempre tiene su 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 complejidad y más que complejidad es el tema de poder llegar sin perder a ninguno de nuestros de nuestros soldaditos ¿no? soldados porcinos bueno vamos listo creo que solo les queda uno ¿qué vamos a hacer? necesitamos así solo les queda uno bien esa granada y como él está intentando lanzarla no es fácil pero si nos damos cuenta de la inteligencia artificial ya lo que intenta es corregir el daño que hizo hace un rato y que no pudo lanzar bien la granada listo vamos a coger ahora si la cura es decir el juego va aprendiendo de sus errores ¡ay! casi me ahogo no vamos porcino listo uy apenas vamos con esto con esto nos vamos a ir directamente nos vamos a ir a coger esa caja creo que el tiempo nos da no esta caja no queda por acá estamos perdiendo tiempo acá digamos que el juego nos da siempre nos da buenos segundos creo que son minuto y medio para planificar nuestro ataque pero no nos confiamos míralo ya está ¡ay! ¡no! dice Fabiancho dice y no dijo nada bazooka TNT por eso es importante coger esos objetos porque los podemos acumular para las siguientes partidas listo ya casi ya solamente nos falta coger este de acá vamos a tratar de coger todo con Fabiancho creo que bueno claro que no creo que tenga mucho problema con eso listo y acá vamos a ceder el turno ¿cómo se cede el turno? listo listo ahí seguimos el turno y no vamos a dejar que el enemigo nos encuentre tan fácil bueno ahí cambió la... ¡ay no! no usted no se puede curar también se le puede colocar un TNT a los enemigos ¡no! ¡no! ¡me mató! ¡ay! ¡me dejó con uno! no necesito ir a curarme con Alejo ya mismo ¡ay gracias! ¡ay no! casi me toca repetir la partida vamos no se va a caer al agua lejos acá como vamos moribundos vamos saltando y vamos cogiendo los... los... vamos rompiendo camino perdón si ustedes no conocían este juego este juego tiene más de 20 años es un juego bastante clásico es... es un juego de culto porque tiene una jugabilidad bastante particular y pues nada espero que lo disfruten tanto como lo estoy disfrutando yo es volver nuevamente a mis raíces ¡ay! marica y como me subo ¡ay! toca caminar hartísimo bueno no importa ¡vamos! ¡vamos Cerdonio! desde que coja la caja todo bien si no coja la caja créanme que me pueden estar matando más adelante creo que tengo la posibilidad de convertirme en curador y... no me puedo donde me caiga acá me jodí porque me va a resbalar y me voy a morir ¿y dónde está la cura? marica 27 26 25 25 ay ahí está perfecto ¿esto qué es? un sniper ¡uy! excelante es un rifle pero no creo que alcance vamos a ver listo por lo menos allá está el enemigo no pero yo no creo que alcance a ver no perdí el turno no importa pero ya no no pasa nada porque ya tenemos curado a nuestro enemigo a nuestro amiguillo que casi no lo matan estaba en riesgo de morir uy no le creo a lo bien matémoslo matémoslo creo que ya no queda nada más en el escenario matémoslo y no nos pongamos a pendejear más excelente un ataque un ataque de 30 y chao me va a atacar nuevamente a tal vez tienda a correr a esconderse es una posibilidad generalmente cuando se ven perdidos se empiezan a esconder a mirar a mirar a mirar para donde cogen si ven listo generalmente eso pasa pero no hay que confiarnos vale porque por ejemplo ya llevamos a uno que está súper débil que tengo para matarlo tengo creo que va a aprovechar y lo va a matar con la gana pero un momentico no bueno 12 ya casi con un disparo y chao lo mato no es que como fui a tirar esa granada así si ven ya el man se dio por vencido porque ya no tiene nada más que hacer ahora lo vamos a matar de una manera bastante elegante caigase no pasa nada listo llegamos y pasamos el primer nivel oh si si oh si huye si chao amigo ay mariachi como así que no lo mate no eso no le quita nada pensé que le quitaba 20 puntos de vitalidad no y vuelve y hace lo mismo ah no uy no alejo no no importa llegan heridos pero no se mueren todo bien ahí me están dando una orden de que tengo sí o sí que matar a este tipo no esperen 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 pero porque tiene que ser un ataque devastador si no lo mato posiblemente me mate a uno de mis personajes y me juega toda la partida que puede pasar lo he visto me ha pasado acá entonces con mucho cuidado por favor uy me preocupa eso que vamos a hacer vamos a dispararle acá por si de pronto llega a caer o llega a explotar no vaya a matar alejo esto listo listo ellos explotan y hacen un daño masivo alrededor del escenario entonces la idea es que no nos va a matar a nuestro personaje que está debilucho ahí la pasé excelente recuerden que si les gusta este tipo de contenido y este tipo de juegos síganos muy atentos muy atentos seguimos traiendo contenido para todos ustedes y bienvenidos al canal vale excelente esto es lo que les decía nos dieron un punto por haber completado el nivel y nos dieron otro punto bastante valioso por haber pues haber sobrevivido con todos nuestros tres personajes listo si le damos círculo reintentamos la partida pero no tenemos que reintentarla porque ya la pasamos digamos que perfectamente listo ahí dice como el general de cueros los enemigos yo no sé qué bueno el caso fue que ganamos ah demuéstrale de dónde venimos algo así listo nos dieron dos puntos para promover personajes entonces dice mueve el cursor para promoverlo listo entonces vamos a promover a Fabián listo de armas fuertes de explosivos de espionaje o de médico vamos a poner un espionaje listo acá podemos este también lo podemos promover ah no se necesitan dos fichas entonces vamos a promover alejo vamos a promoverlo lo vamos a colocar como un arma fuerte vamos a guardarlo espero que les esté gustando el juego el juego es bastante interesante es un juego divertido es un juego para desestresarse para pasar un rato agradable con tus amigos y pues vamos a guardarlo sí confirm listo ok listo entonces ya se guardó la partida como se pueden dar cuenta ya no somos tres sino somos cinco a este le vamos a poner Freddy Fabián dice Snyder Martínez uno te estábamos esperando Freddy no puedo creer que mi Chris esté conectado en este momento si eres Chris mi Chris Martínez saludos a ti y saludos a Karen vale y a este le vamos a poner Marwish no Snyder Martínez uno dice póngale a un marrano mi nombre listo ya está Christian Christian vamos a ponerle a ah que no me comí la sed quedé con hambre después de la cena Chris y a ver y si no toca ponerle Chris con T con T Chris cuanto la N entonces pongámosle ya sé Chris Martínez Chris Martínez iniciales listo excelente continuamos vamos a empezar la partida nuevamente empezamos seguimos y la idea es que no perdamos recordemos que estamos tratando de pasar con todas las bonificaciones para subir al máximo los personajes no podemos perder a ninguno de nuestros personajes si lo llegamos a perder reiniciamos la misión y pues esperemos que que no pase muy seguido vale bienvenidos a mi canal Fabiancho Strife los saluda espero que les esté gustando el contenido si les gusta mucho síganos en el canal ya vamos alrededor de 800 seguidores en este canal esperemos que así sea traemos contenido retro y contemporáneo para todos ustedes para todos los gustos olores colores y sabores bueno a este señor le vamos a hacer algo gracias por seguirnos esto es acá lo podemos le podemos robar bueno ojo con lo que vamos a hacer vamos a tirarle un gas venenoso al azulito que está allá abajo perfecto ahí que le hicimos lo hemos envenenado listo miren va perdiendo puntos cada vez que va va procediendo la partida listo me preocupa no Keanu pero rips no creo que lo no creo que lo haga honestamente no creo que me alcance a llegar uy ay me lo puso en toda la cara alejo 75 como ya promovimos un poquito a nuestro personaje vamos a tener la ventaja de que de que van van a ser un poquito más poderosos listo y si se dan cuenta hasta la imagen cambia y todo entonces no 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 pistola ponele acá y con eso la próxima vez que él tenga su turno se va a morir envenenado ya no que hice no apunte ay no apunte si me olvido apuntar huevón esos son errores que le pasan a uno de novato ufff 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 yo si dije donde me lo ponga severo crack diego a ver vamos de una por él con eso no le damos tiempo de empezar la partida ojo con lo que vamos a hacer cogemos esta caja vamos acá bazooka por tres donde está allá está vamos a utilizar la bazooka la vamos a dejar recordemos que hay algunos elementos que son acumulables entonces nos puede ser que no más adelante chao listo cuál es la ventaja que como está gripiento griposo por el veneno que le imbuimos en la próxima partida no va ni siquiera llegar a poder atacar bueno si se dan cuenta este mapa es un poquito ya más complejo tiene más caminos y bueno algo genial que tiene este juego es que se pueden crear escenarios aleatorios y puede convertir el juego en algo uy casi destruye la cura listo continuamos yo cuánto tengo de vitalidad Freddy uy Freddy Gomez va repaila vamos a coger esto acá y vamos a entrarles por la izquierda listo vamos a tirarle una granada a este tipo y vamos a ver si lo logramos botar sé que es un poco arriesgado pero no le quité los 30 que le tenía que quitar le tenía que quitar 30 legalizados si ven se murió por el veneno que tenía entonces no hubo necesidad ni siquiera de y perdió un turno digamos que ese ataque es muy buen ataque pero tampoco nos podemos confiar vamos a hacer lo siguiente no nos vamos ay no listo no importa vamos por acá no si está más más tenemos que buscar es donde podemos saltar y evitar menos menos distancia ay ay no alcance a saltar listo no importa denle mucho amor denle like denle al botón de seguir de suscribir si les gusta realmente el contenido que se está gestando espero y aspiro crecer como comunidad estamos creciendo como comunidad en modo difícil no es fácil empezar una comunidad de ceros pero bueno y vamos uy 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 vaya a caer listo vamos a dejar esa caja de curación para alguien que lo necesite vamos por acá recordemos que las estrellas perdón las X blancas somos nosotros y las azules son los malos acá y ese tipo porque tiene tanta sangre no 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 lo hagas que paso ay si bueno listo es válido es válido es válido no que está haciendo ay me lo puso en toda la cara no no se vaya a ahogar listo somos cinco no problema continuamos este va bien de vitalidad esa cura la vamos a dejar para para mi cerdito que casi me lo matan yo no sé ni como se cayó ni como no se cayó al agua tenemos acá tenemos para robar y para convertirnos en un árbol ahora más tarde antes de que se acabe esta transmisión les voy a mostrar esa habilidad tan genial nos podemos transformar en un árbol y evitar de que nuestro enemigo nos este vamos a robarle este nos detecte vale ojalá ojo miren este es genial listo ahí lo robamos le robamos la pistola ahí le vamos a meter su guacharazo en la cara listo es válido bueno creo que Diego ni Alejo tienen problemas no los van a matar me preocupa Freddy ay marica alejo vamos los gordillos vamos este que viene manazo ese manazo es genial porque los los desestabiliza y los bota entonces vamos 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 calazzo ojalá 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 lo que vamos hacer acá corra perro corra no no se me porque se me pegó al lado de Alejo esto era lo que me quería miren si ven me quitó 15 puntos me botó con el problema y con el problema de que me ahogue pero no listo no hubo problema de nada listo vamos bien ya nos creo que solamente falta él falta uno que me caigo al agua necesito mirar es que falta coger este de 39 ah no yo creo que no nos van a matar 39 vamos a mirar que falta por acá falta este señor como vamos la vitalidad 40 26 40 no no creo que creo que no tiene nada con que matarnos peligrosamente entonces vamos por acá vamos a ver si podemos coger este último corazón que no sé dónde carajos está hacia no entiendo ni mierda de este juego va ganando ¿quién no entiende ni mierda? voy a leer quién fue el que dijo eso ay vámoselo ya lo dijo Snyder ah no pero mira que es muy bueno es básico somos un ejército de cinco cerditos y estamos tratando de matar al ejército enemigo de cinco cerditos básicamente es eso no pero que Snyder no es tan difícil te lo aseguro no es tan difícil y es muy divertido ayayayayayayayayayayayayay ay no alcancé bueno no importa va a meterme otro manazo sí no importa eso no quita nada quita como 15 puntos nada más ah el juego es muy bueno creo que a este paso creo que vamos a alcanzar a jugar otra partida estoy casi seguro que sí listo entonces vamos a coger la la cura ah pero tendría que dar una vuelta re re x no importa vamos acá vamos a coger esta curita listo Freddy encontró unas provisiones bastante necesarias useful puede ser como como más que necesarias puede ser como como no sé como algo algo de cuenta como necesarias sí yo sé que fue redundante pero sí más o menos hasta que se muere recuerden que si les gusta mi contenido síganme de corazón síganos síganos cualquier ayuda es importante para continuar con este canal no me vaya a matar a ninguno no pensé que lo iba a matar marica Chris Mar ah ese es Chris Martínez je aquí está Chris Chris vamos que necesito matar a ese tipo ya acá 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 creo que alcancé a subir ay no tuve necesidad listo con que quiere morir ojo acá uy mariachi cuidado porque si se explota cerquita a este mal nos puede matar entonces no vamos a hacernos acá de frente le vamos a meter este golpe para arrojarlo excelente con eso lo arrojamos lo retiramos lo retiramos un poquito y que cuando se explote no nos vaya a matar a mi otro excelente sí casi me mata a mí a Fabiancho Strife está bueno yo les dije que el juego es bueno excelente excelente vamos a jugar una última partida aprovechando aprovechando que vamos bien de tiempo nos han dado una estrella y un punto de survival un momentico voy a responder a un mensaje que estoy promocionando una cosa y continuamos y continuamos recuerden que si les gusta este contenido síganos si les gusta muchísimo suscríbanse al canal eso haría parte de poder crecer como comunidad si les gustan los juegos de disparos competitivos estamos también jugando Halo estamos jugando también Halo Infinite estamos jugando que fue lo otro que se transmitió ayer Halo Infinite Bloodborne estamos jugando juegos de alta dificultad también así que no se vayan sigan quédense con nosotros este equipo promete vamos a mirar vamos a promover uy claro que puedo promover a Fabián vamos a hacer algo un poquito arriesgado y es promover a uno de nuestros personajes al siguiente nivel listo entonces si se pueden dar cuenta somos un francotirador con rango 1 pero ya las próximas vamos a ascender a los que nos faltan vamos a guardarlo por si de pronto se craquea el juego no sé estoy jugando desde un emulador así que espero y aspiro que no pase para cuando Assassin's Creed Valhalla soy tu super fan regalame algo firmado save porque no me está llegando quien me está escribiendo Valhalla intenté jugar Valhalla pero honestamente no me gustó mucho Chris no me gustó honestamente no me gustó nos vamos en estos días con Dios de la Guerra supuestamente pero más a la fija nos vamos con Horizon Frozen Wilds perdón viene el ¿cómo es el nuevo? Forbidden West y nos vamos con God of War y Elden Ring entonces no problema en estos días posiblemente traigamos Returnal al canal no sabría con certeza pero muy probablemente así sea empezamos la tercera y última misión de esta transmisión tenemos transmisión del día de ayer de Halo Infinite tenemos el Bloodborne el DLC de Antiguos Cazadores y tenemos un cooperativo bastante genial jugamos en sociedad con Marwish uno de los moderadores de este canal nos fue muy bien y parece que gustó bastante así que ya saben bienvenidos acá los esperamos nuevos asistentes para este canal sean bienvenidos y espero les guste el contenido listo papá llegamos ese es el problema de tener un amigo celoso listo empezamos si se pueden dar cuenta aquí ya nos reducen el tiempo ya no tenemos 90 segundos para planear el ataque si nos están dando solamente 60 esto a simple vista puede que no sea un problema pero no yo creo que si puede llegar a ser un problema por el tipo del escenario el problema de ser real sociedad mijo acá tenemos uy una una granada esto es un suicidio eso no lo vamos a utilizar nunca obviamente no lo vamos a utilizar no necesitamos suicidarnos puede ser bastante peligroso cuidado con estas zonas de minas entre más lejos está la mira es más difícil latinar porque la mira vibra mucho excelente dice crispino te estábamos esperando bienvenidos a las personas que nos quieran acompañar un ratico en esta noche fría pero interesante 3 de enero del 2022 los saluda Fabiancho Strife soy su anfitrión el día de hoy espero les guste este contenido creado con el corazón y los pulgares de un gamer contemporáneo y que también les gusta mucho los juegos retro bueno vamos a ver acá que va a hacer este tipo va a tirar una granada ¿dónde marica? ¿qué hizo ahí? yo no entendí ¿qué hizo ese Gilberto? bueno este escenario es y no es tan difícil tenemos que tener cuidados con las zonas hay unas zonas de minas y ya no es más esto es una granada genial y ya les voy a mostrar un poco por qué es interesante porque cuando cae la granada bota otras granadas chiquitas digamos que de cierta manera es una manera valga la redundancia de darle una segunda oportunidad a la granada ¿vale? véalo aquí está tenemos algo para uy no tenemos una rocket launcher tengo un problema con la rocket launcher y es que hay veces como que no la atino bien no acá listo vamos Alejo no me defraudes ay excelente se la puse en toda la cabeza recuerden seguirnos si no nos han seguido si no conocen el canal y lo que hacemos en este en este lugar en este sitio los invito a que le echen una revisadita a lo que se está gestando y sé que si son amantes de los videojuegos clásicos y contemporáneos les va a gustar mucho lo que estamos haciendo ay ay severo granadazo que me metió mucho hijo de ah marica me pegó severa zonada huevón bueno vamos vamos por este que ya está que se muere cuidado con las zonas donde salen muchas granadas perdón muchas minas hay unas minas quiebra patas la ventaja es que el mismo juego nos va a indicar donde están las minas entonces es más cuestión de ser un poco precavido y cuidadoso que tenemos acá este es amigo o enemigo bueno es amigo y donde bueno es amigo ahí vamos ay este ya está que se muere necesitamos si ven esas fortalezas necesitamos romperlas creo que en esas fortalezas vamos a encontrar objetos escondidos que no aparecen en el mapa bueno espero y aspiro poder completar esta misión si se escondió no importa tenemos 50 vamos por este vamos a jugar a encerrarlos ya tenemos a uno casi muerto ya tenemos a dos casi muertos fijémonos la vitalidad si vemos que estamos muy bajitos de vitalidad con alguno nos devolvemos a las a las curaciones y pues nada aquí vamos este hasta que se muere este vamos a no dejarlos junticos hay veces cometemos el error de dejar a los marranitos juntos y esto le permite a nuestro enemigo lanzarnos una granada para matarnos más rápido listo bueno mi rey listo matamos al primero y caiga la granada caiga en las minas en las minas no no se vaya a curar qué está haciendo sé que el juego puede ser un poco lento porque lo sé yo no sé para dónde están tirando las granadas yo no entiendo ay no me hizo nada gracias a ver Chris Martínez vamos creo que es el primer turno de Chris Martínez vamos a apoyar a este señor vamos con cuidadito super cuidado a las minas a las quiebra patas porque donde nos llegamos a encontrar alguna mina y se acaba nuestro turno listo este es el enemigo si no 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 vale tenemos algo para ponerle con un disparo bueno con un disparo ya chao hay otros enemigos que son indetectables en el mapa entonces no marica pensé que me había matado este listo vamos a curarnos vamos de una por el corazoncito que había dejado para curarnos de eso se trata no hay que no hay que coger las reservas de curación aleatoriamente si no hay que cogerlas es cuando realmente las necesitamos listo como quiere morir a ver que le puedo robar algo antes de matar aclaro que este es sencillito esto no creo que tenga mañana una granada por dos bueno pobrecitos todos cacheticos lorados listo ya con este faltarían dos nomás ese no va a salir de ahí va a seguir dormidito a ese es el que tenemos que llegar al último listo necesidad vamos a echarle una revisadita ya no hay nada más por acá vamos por este que sigue acá tengo algo acá para ellos muy excelente vamos a hacer algo un poco arriesgado vamos a utilizar las granadas esa granada donde cae excelente y caen otras excelente creo que lo maté ay me quedo con tres nah excelente se la puse como era le quité 72 puntos esa granada es muy buena es muy efectiva pero hay que saberla usar no ahí vamos no no se pegó severa descachada listo sigo yo diego está con 50 la idea es que en el búnker caigamos ahorita todos y rematemos al búnker y ya no muy arriesgado ahora sí por acá no ya creo que nos fue muy bien en esta primera transmisión nos fue muy bien solo tuvimos que repetir creo que una o dos veces el primer escenario y ya en el segundo y el tercero creo que mejoramos bastante creo que la próxima transmisión voy a traer un videito jugando en cooperativo con mi novia voy a ver si se anima así que espero les haya gustado esta transmisión cortica pequeña pero sustanciosa voy a coger esto acá y nos vamos de una donde está el último cerdo el juego no es fácil como les digo tampoco es cosa del otro mundo es no es básicamente tratar de ser muy cuidadoso con los ataques agradezco la asistencia de John Freddy de Christian Martínez colega y a todas las personas que se dedicaron a tomarse un tiempo con nosotros para compartir esta transmisión y un juego retro bastante interesante espero y aspiro verlos pronto en la otra transmisión que vamos a hacer creo que la próxima vamos a traer Halo Infinite nuevamente ha gustado muchísimo tanto a las personas que nos han acompañado como a su servidor recuerden que su apoyo es fundamental para seguir creciendo como comunidad bueno creo que lancé la granada muy duro pero es que la granada no no ahí estoy ay marica no 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 él no va a salir de ahí él no va a salir de ahí porque sabe que donde salga voy a tratar de subirme allá a ver si puedo coger yo la refuerzo no no excelente creo que ya lo matamos no quiero confiarme pero creo que ya lo matamos agradezco a Malou también que es un apoyo indispensable para las transmisiones de este canal ay que paso el tipo no ha salido porque primero tengo que quitar tengo que quitarle la vitalidad al castillo y ahí si puedo matarlo es decir el tipo sabe lo que está haciendo me preocupa es dejar a los cerditos muy juntos porque él puede tomar un ataque por sorpresa y nos puede matar vamos a tratar de culminar esto vamos alejito excelente ay se murió yo pensé que yo pensé que yo pensé que que el tipo tocaba matarlo todavía bueno nos fue muy bien nuevamente como les vengo diciendo quedamos muy bien ay marica tenemos problema tenemos un problema se puede estar apagando el computador en cualquier momento se me olvidó ponerlo a cargar nuevamente gracias por su compañía por su tiempo por su valioso tiempo espero les haya gustado esta transmisión recuerden que Fabiancho Strife los saluda y agradecimientos como hace un ratito los mencioné para las personas que siempre nos acompañan en el contenido de este canal vamos a echar una revisadita a los a los personajes que tenemos ya creo que ya es hora de promover a a Diego lo vamos a colocar como un médico para que nos cure y a Freddy lo vamos a colocar que es lo que falta como un bombardero listo a Cristia lo vamos a dejar para la próxima semana nuevamente gracias a a ustedes por su tiempo por compartir un rato con nosotros y pues nada espero verlos pronto espero que les haya gustado esta transmisión fuera de lo común fuera de lo que normalmente estamos viendo en los canales de Twitch recordemos que dentro de poquito nos vamos para el Twitch azul a hacer transmisiones también y tengo la la posibilidad también de empezar a transmitir por Trovo bueno entonces espero verlos allá también cuídense Fabiancho Stripe lo lo lo